Nos quedamos solos Como cada noche Ahora estás muy triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que ya estoy cambiada Que no soy la misma Y quieres terminar Y yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte nunca podré Ven aquí y escúchame Yo te quiero mucho Te lo pido Quédate ahora Junto a mí Te quiero, te quiero Y yo que en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Te quiero ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te quiero ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti?